Hay un mundo feliz más allá Donde cantan los santos en luz Tributando eterno olor Al impito y glorioso Jesús En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor Cantaremos un gozo a Jesús Al Cordero que nos rescató Que con sangre vertida en la cruz Los pecados del mundo quitó En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor Para siempre en el mundo feliz Con los santos daremos honor Al impito y glorioso Jesús Al Jesús nuestro Rey y Señor En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor En el mundo feliz En el mundo feliz Gracias por ver el video.